buenos días hoy es domingo el 21 de mayo no tomamos el trabajo ya me arreglé un poquito el trabajo pero hoy como es domingo y no más voy a venir a cocinar y a su hija pues me voy a maquinar antes de irme a trabajar para que si ya vengo ya estoy arreglada ya no me pongo a cocinarle a los niños y ya se les ocurre y eso y eso fue lo que puse para el trabajo es un t-shirt ya tengo maquillaje aquí tengo un carro pintado de ross y estos son de ching y unos chulos son bien 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 cómodos bien cómodos y eso es lo que me puse para el trabajo para andar cómoda y ya pues vamos a trabajar ahorita que venga le voy a hacer una comida a los niños hoy es domingo somos a cocinar a los domingos ahorita les platico en el carro más viejas ya voy a estar ahora sí vamos a platicar manejando en la casa ya la verdad no tenía tiempo vamos a ir a trabajar ya saben que trabajamos en la barra digo allá y vamos a ver que vemos allá en la que encontramos allá en el lugar de la barra pero estoy hablando porque estoy diciendo así porque supuestamente ya se escuchó que no ve no sé cuántos cuantos señores en motos iban a ir hoy a la barra y le digo así porque encontrar en cómo qué desastre va a ver pero ya se dice vas a encontrarte un gringo rico un gringo viejito rico que lo que va y la mayoría son americanos ya señores y supuestamente que tiene mucho dinero pero están viejitos hay más viejitos que yo viejitos o están y es casi por americano de vez en cuando es un moreno yo por hispanos hispanos no hemos visto de vez en cuando un moreno pero casi por un gringo son de dinero de viejas cuando están hablando porque se ponen a hacer práctica con el muchacho que traje enfrente ya tienen dinero los que eran las historias que echan y ya vamos a ir a más ojalá y no esté muy común muy sucio ya no estaba estaba más o menos el problema es que el que trabaja en tres semanas no hace bien su trabajo entonces nos toca a nosotros ser nuestro trabajo y encima limpiar lo que él no hizo eso no entienden eso es lo que pasa cuando él no hace bien su trabajo luego nos cuesta a nosotros el doble trabajo y ayer ya se unimos a iríamos ir a audi y ya se le olvidó que íbamos ir a audi porque audi tenía muchas cosas esta semana como que no se interesan pero así que más o menos bien ahí tenían una cosa que costaba 29 o si no 29 y eran como tres piezas como para jugar afuera en el agua con los niños tengo una piscina una water slide y una water sprinkler como para niños pequeños pero los nietos ya tienen todo eso entonces ni para qué ir a gastar cuando ya tienen pero está barato y una cosa que costaba 39 que es como un columpio que puedes colgar dentro de tu casa o hasta afuera y ese costaba 39 como para el patio me gustó tenía muchas cositas así ahí buenas como para ahorita para el verano y es donde ella si quería ir ayer y totalmente se le olvidó que quería ir ayer y yo no se como me acordé en la mañana cuando me estaba bañando y dijo ya se le quería ir a audi no se si pasemos después de trabajo porque necesito una cebolla se me va a comprar cebolla necesito para los tacos para la comida siempre uso cebolla en polvo porque así no se echa a perder porque antes compraba la bolsa de cebollas y me echaban a perder si no se lo usaban entonces por eso es que no compro cebolla ni ajo tampoco lo compro en polvo y así no se me echa a perder entonces voy a tener que ir a comprar cebolla cilantro si traje pero la cebolla se me olvido y que voy a hacer es unos tacos de asado y voy a hacer unos tacos de papa si fuera a comprar tortillas hechas ahí en la gas para los tacos de papa que se me hiciera más fácil y ya no me hace las tortillas para los tacos de asado voy a ver que audi tiene tortillas pero calientes no va a tener maybe si tengan frías y los caliente y ya para hacer los tacos de papa que se vayan más rápido porque es mucho trabajo se están tan tortillas si no fuera a trabajar pues es más fácil porque tú eras ahorita en la casa haciéndolo pero yo tengo que venir a trabajar pues sí me quita el tiempo que vieron el video anoche en Iñaki es tremendo tremendo, tremendo, tremendo después mandó un mensaje y no sé cómo le haces es tremendo al principio estaba bien y luego como que quería empezar a portarse mal es que llegó mi otra hija con su marido y ahí empezó y luego ya después no, bueno, por un rato cuando ya estoy seguro se quedó postado por van en el spa viendo hortel y tal de lo más tranquilo viendo una película y luego se paró y empezó se paró y empezó a desoportarse así mal creado pues ya lo derrotó con su mamá pobre y es un, una ¿cómo se llama eso? un fake como les diré como mira vino mi hija y él estaba de lo más bien conmigo sentado en el spa jugando y estaba comiendo unos chocolates pero cuando están conmigo yo les doy soda les doy chocolate les doy todo lo que su mamá no quiere que les den porque están en mi cuidado y nomás hace un ratito hay que consentirlos y la cosa es que estaba ahí comiendo y llegaron ellos y cuando abrieron la puerta él vio a su mamá y no, como les digo no estaba chiando o sea vio a su mamá y luego a su mamá le puso las manos y cuando su mamá le puso las manos como para levantar lo agarró su mano y lo puso en su ojo y hizo así como si estaba chiando pero nunca estaba chiando o sea es un niño ¿cómo le dicen eso? ay no sé ni cómo les dicen creo que ustedes me entienden se hizo que estaba chiando y no estaba chiando y no había chiando todo el rato al principio yo sé cuando se fue a Juan se fue a Lianci a traer la comida y sí chió un poquito pero ella después no chió pero con ellos ella aquí se ha hecho feita pero yo dije que se quedó dormida en la película a mi hija no le gusta está igual que yo no le gustaría las películas a mí tampoco no me gusta a Lianci sí y a mi otra hija Yusin también le gusta pero a mí a mí y a Elisa no no le encuentro chiste a las películas bueno pues las dejo voy a seguir manejando y las dejo son de aquí así que hay un chingo de con Lianci motocicletas y ahora nos va a tocar caminar de aquí no se ve de allá ve ese edificio alto 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 que está allá sí se ve tenemos que caminar para allá y Lianci no quiere caminar tengo que caminar con todas las cosas yo no voy a llevar todas las cosas la señora que nos da el trajo ni sabe yo creo que está así el lugar yo no sé vamos a llevar nomás lo que más necesitamos vea qué bonito la red corner ahorita a ver si les grabo para que miren todas las motocicletas o sea que vamos caminando Lianci como que no quiere yo voy a ver así que está como que quiere tragar al de la barra es que la verdad nos fuese dicho vengase en temprano o algo yo no sé cómo piensa que vamos a limpiar con Lianci dice que dijo ¿cuántos eran Lianci? como 150 120 hombres ahí en motos yo te voy a grabar discretamente supuestamente allí no quieren que uno esté grabando ahí que no debes de grabar yo siempre ando grabando el día que esté en cuenta como quiera si nos corren o que nos corrieron como quiera ni no es como que ganamos miles pero ya no creo que a mí nunca me han visto que grabe porque cuando estamos nunca hay gente pero ahorita ya se les grabo las motos antes de ir a casa vamos a comprarnos un café una de aquí de Dunkin yo creo que vamos a un café no sé si antes voy a grabar algo más ya llegamos a casa solo me compré un café este no fuimos a Audi ya no se nos olvidó ya es muy tarde ya llegué a casa así si no fuimos a Audi pero me se me olvidó todo pudiera ir a Dunkin a traer un café lo que voy a ponerme a cebollita son las tortillas porque dije que iba a ser tacos y no fuimos a Audi pero tengo que hacer las tortillas no sé cómo voy a grabar cebolla eso sí que no sé te voy a ver que me traigan a cebolla bueno vamos a hacer tortillas seca lo que necesitamos para los tacos están muy altas espérate que alguien está buscando vamos a ver Música 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 Gracias.